menos de 10 millones ofrecerle a Carlos Correa aunque yo sé que tiene problemas y eso con lesiones volverlo a llevar a una audiencia de arbitraje eso no tiene sentido así que lo que están diciendo que él está muy alto y que el equipo está ofreciendo lo que debe ofrecer porque si usted no me dice a mí el equipo está muy bajito pero entonces cree que lo que le están dando es lo que le debe ofrecer Houston pues mire, antes de que pasemos a la liga invernal nosotros aquí le habíamos traído a usted a Carlos Correa y usted recuerda lo que Correa dijo porque va a ver que ayer dijo tráete el videíto palillito pues sí, se lo vamos a traer y esto no hace años esto fue tan pronto se eliminó Houston de la post temporada en aquel séptimo partido contra Tampa así que oye, mírele bien la cara mírele los ojos y usted se va a dar cuenta que ya no estoy diciendo porque esto me lo estoy diciendo yo este va a ver que yo no sé si tú opinas más o menos igual no es que tú lo piensas así pero yo me sentí después de escuchar esto aquella vez en vivo dije él está preparado de que esta gente es posible que vuelva a llevarlo a arbitraje no sé tú a él estoy contigo completamente y de verdad que no, yo no lo puedo creer cuando tú me dijiste ayer yo pensé que ellos estaban cerca oye, aquí no hay nada de cerca esto es dos millones y medio tres separado completamente cerca estaba José Berrío y Minnesota el año pasado que no debieron ir a arbitraje pero fueron arbitraje y lo llevaron y perdió Berrío pues imagínense la situación pero escuchen a Correa hace uno mes y medio atrás no me acuerdo cuando 17-18 por ahí por ahí ok escucha Correa verá Carlito hablaste algo clave ahí que el fanático a veces no lo entiende bien uno le explica pero tampoco lo entiende bien porque uno habla muy bien tampoco este ¿qué aprendiste tú en la situación cuando el equipo te lleva a arbitraje que uno aprende como pelotero de eso que yo le digo a la gente el ir a arbitraje no es ir a arbitraje y sentarme a jugar domino con el dueño y con una persona ahí ¿no? ahí se intercambian unas cosas ellos quieren lo suyo tú quieres lo tuyo se convierte en un diálogo fuerte a veces muchas veces pero ¿qué tú aprendiste tú de el béisbol de Grandes Ríos como tal? porque eso ya es negocio ahí aparte caballo uno aprende en arbitraje que uno es una herramienta para el equipo es como cuando tú estás construyendo una casa caballo usas el martillo para construirla usas la pala pero cuando terminas lo guardas y lo tiras para allá y no lo vuelves a ver en buen tiempo y el equipo es así lo mismo caballo mientras tú puedas ayudarlo a ganar a generarle dinero ellos te usan te utilizan y todo pero al momento de pagar y al momento de que ya tú no tengas las mismas habilidades te botan caballo en arbitraje a mí me sacaron de todo yo el primer año en arbitraje usualmente es 50% todo lo que has hecho durante tu carrera y 50% tu platform que es tu último año ese fue el año que me lastimé la espalda en el 2018 que no pude poner los números bueno entonces pues caballo nunca hablaron de mis números nunca hablaron de las cosas buenas que hice solamente hablaron de que estuve lesionado ese fue su único argumento y por eso perdieron pero ellos apuntan a todo lo malo ¿entiendes? por eso es que cuando uno uno llega a agencia libre uno tiene que buscar lo que es mejor para ti para tu familia ¿entiendes? y eso es lo que yo quiero que los fanáticos entiendan los equipos no tratan a los peloteros como seres humanos al momento de pagar ¿entiendes? es un negocio ellos quieren hacer ellos quieren hacer el dinero que más ellos puedan hacer y pagar lo menos posible eso se trata del negocio hacer lo más que tú puedas hacer gastando invirtiendo lo menos posible ¿entiendes? porque eso es lo que tratan de hacer y pues no hard feeling tú sabes el negocio hay que entenderlo es parte de por eso te pregunto que tú habías aprendido de eso porque cuando vimos a Mookie ve acá en Boston ir a arbitrar yo le dije a todo el mundo denle un besito a Mookie vamos a disfrutarlo porque cuando llegue el momento se va a ir porque lo que tiene que hagan el oído ahí este carro déjame cortar eso déjame cortar eso pero sinceramente mejor explicado que eso no podemos hacerlo nosotros otro